Saludos amigos de Comuníquate, la fiesta de información tecnológica. Hoy vamos a hablar un poco sobre los karaoke, esta modalidad de cantar que se ha hecho tan popular y que no hay un bar o un establecimiento de entretenimiento que no tenga en sus actividades un karaoke por lo menos un día a la semana. Vamos a cantar con esta historia. ¿Qué significa vacío y oque que es orquesta en japonés? O sea que la orquesta toca en vacío o sin cantante, esta es la idea. Se dice que si su inventor hubiese estado cobrando royalty, ya para el día de hoy hubiese ganado 150 millones de dólares. El karaoke nació en 1971, lo inventó un japonés que fue quien inventó la primera máquina para cantar. En Japón el karaoke se utiliza en hospitales para curar la depresión y la soledad. Filipina es el país que ostenta el título con más salas de karaoke, promedia una sala por hogar. Según estudio, una de las canciones más pedidas en karaoke es la de Michael Jackson, Billie Jean. Algo muy cierto es que su inventor vive una vida muy sencilla, sin fama ni fortuna, porque no registró su invento y no cobró ni cinco centavos de los famosos royalties. Pero está demostrado que cantar en karaoke ayuda a aliviar el estrés, subir el autoestima y fortalece las relaciones sociales. Así que a cantar todo el mundo. Y como estamos hablando de canto, vamos a hablar del autotune, que es el procesador de audio que pone a los artistas a cantar bonito. Autotune está hecho para enmascarar inexactitudes y errores. Esta plataforma ha hecho que los artistas hagan grabaciones con afinación mucho más precisa. Este fue creado para producir efectos de distorsión vocal en las canciones. El tema Believe de la cantante Cher fue la primera canción comercial en utilizar este software. Y después del éxito de esta canción se le conoce como el efecto Cher. El uso de este software ha generado muchas polémicas. Hay cantantes que han relacionado el efecto de autotune con su estilo y que lo utilizan en todas sus canciones. Hay muchos artistas muy populares y muy pegados que si usted lo escucha cantando con su voz, realmente sin el efecto, se dará cuenta que es un desastre. Hasta aquí este clip tecnológico. Y le voy a dejar con esta canción de Cher, que fue la primera que se grabó con el autotune. Y vamos a continuar ya con la dama de la finanza. Y nos vamos a ver el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all it's said and done You're gonna be the lonely one